El presidente Luis Arce ha planteado un cambio rotundo a la educación en nuestro país, desde modificar los pensums hasta revisar la ley Abelino-Ciñani. Y hemos visto que paulatinamente la calidad de nuestros maestros y nuestros maestros ya no es la misma de antes, la calidad de nuestros alumnos en las escuelas primarias y secundarias ya no es la misma de antes, y también la calidad de alumnos en las universidades y en los institutos tecnológicos y en los institutos de enseñanza superior tampoco es la que nosotros necesitamos. Tenemos que encontrar la forma de enseñar esas materias que muchas veces son pesadas en las aulas universitarias, en las aulas de nivel primario y secundario, que van a dar justamente el salto cualitativo para que les guste la matemática, la física, la química. Hay que cambiar inclusive la forma de alimentar en las unidades educativas primarias y secundarias en nuestro país. Se inculquen valores de respeto, valores anticorrupción, desde las aulas, desde primaria, desde inclusive si es necesario ir un poquito más antes y de la etapa preescolar. Tenemos en los diferentes niveles educativos problemas en la formación y por supuesto han pasado bastantes años de la última ley educativa que hoy merece ser revisada, analizada, que nos garantice un pensum, que nos garantice un horizonte muy claro de hacia dónde vamos como país en materia educativa.